No, supongo que tu dirección IP Supongo, no sé ¿Entendése la computadora? La conexión mejor dicho, la computadora no Ya, ya dispara en Rosito otra vez Ya de estar contenta la plana Obviamente, wey Y ve, y ve, y ve Cuando quiere hace algo, pero cuando se pone a trabajar, mira Ya no hace nada Profe, después no tengo dinero para comprar pendejas Todo por las, todos se hacen por las pendejadas Obviamente Obviamente Ayuda a tu equipo ese Ahí no Ya El enemigo está tomando charme Todos los puntos son nuestros Todos les vemos Perdimos charme Ay cabrón Enemigo en los contenedores Biches vainas estos weyes, eh Pasaba Dos, wey, para el puto fósforo Te necesita de P Ay cabrón Enemigo en el despuesadero Enemigo en el despuesadero Perdimos Perdimos bravo Ay no chingues wey Me estoy deslizando Ay no chingues wey, me estoy deslizando Ayuda a tu equipo esa Tienen dos Recupereles Asegurándome Tienen dos Una, de verdad un plan de estúpido Un plan de estúpido Campe Bravo, bravo Una, de verdad Y cambié Acai No, no, no No voy a ir Aaaa Eran dos, eran dos Eran dos Ah Acabamos Me arrepiento Me arrepiento Esta pinche campera El enemigo tiene alfa Campeamos ya Esta pinche campera Necesito refuerzos centrados Ah Ataque de racimo listo para el lanzamiento Ataque aerodestrición ¡Aaah! ¡Ay! Me quedan en tu cojo mierda ¡No! ¡Cabron! ¿Quién les puso estallar al pobrecí? Eneminos cerca de la calle principal Tanto la que han visto iniciando Aquí Builder 2-0 recibimos Ay! P*** campera ¡Está bien! ¡U.A.V.A.C. ¡Iniciando búsqueda! ¡U.A.V.A.C. ¡U.A.C.! Güey no mames Estos güeyes no hacen nada ¿Quieres que yo haga todo? Yo no puedo todo hacerlo ¡Aaah! Ayuda a tu equipo en Bravo Ataque de racimo aliado en camino ¡Tenemos dos objetivos! ¡Tomen el tercero! ¡Perdimos Bravo! ¡Aaah! 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 ¡Qué babosa eres! Me encanta de la gente p*** ¡Ay mira! ¡La gente campera no me gusta! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta p*** mamada! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Esta p*** mamada! ¡Guy! Voy, neta que vayas mucho a la verga wey, el vato que pudo eres... Asegurando bravo. Hasta que se le ocurre, estas bien. Conseguimos bravo. Que puros Javieres wey, puros Javieres. ¿Y ahora? Ayuda a tu equipo en B. Oh, se regresa esta pendejada. Que wey, que se regresa. La... La granada de gas wey, como siempre. Tenemos dos objetivos, tomen el tercero. Que pendejo eres. El enemigo en el callejón trasero. Que pendejo también, wey. No te va a decir, no te va a decir, no te va a decir, no te va a decir. El enemigo en el hospital no te va a decir, no te va a decir. No te va a decir. En contra de la humanidad, tomen la energía. Ay, Dios mío, wey. Qué niño, wey. Qué jeje. Qué rey. Qué cariño. Meta. Asegurando tu arma. Oye, a mi me rendaban un pozo solo blanco Ay, ahora en C wey ¿En serio? Vean los pinches animales A falta que nos chingue aquí ¡Que gole! ¡Oraleee! 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 ¡Ya no les hacen nada la granada de gas wey ya! No, ya estamos harto wey de esto Perdimos A Ayuda a tu equipo en Bravo El enemigo tiene Bravo Asegurando Bravo Hola ¡Vas a toser! ¡Vas a toser! ¡Que campera! Como Kastra va a cometer me cae ¡Ataque de mínimo listo para el lanzamiento! ¡Ataque al aláximo enemigo! ¡Cúbrete! ¡Uy! ¡Hala que hermoso! ¡Asegurando Alpha! ¡Asegurando Bravo! ¡Asegurando Bravo! ¡Viene dos! ¡Ataque en tres posiciones! ¡Capturamos Bravo! ¡Conseguimos Alpha! ¡Perdemos Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Somos sexual! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Pusieron! ¡Oh! Uy, la campera, guau. Güey, esa pinche campera como castra, güey. ¿Cuál de todas, güey? Es de la metalladora, güey. Es que te hemos asingado a toda. Coala, neta, qué cosa neta, güey. En tu pinche mente de perra. ¿En serio crees que haciendo eso, güey, vas a ganar? Al chile, güey. Al chile, coala. Neta, pensaba, güey, que haciendo eso, güey. ¿Iba a ganar? ¿Diles al clan? Agua fiesta. Agua fiesta. Ahí no le hace nada ya, güey. Ya no hace nada la granada de gas. No lo puedo creer, güey. No lo puedo, profe de mujer. No, la neta no, la verdad. Oh, no. No.